El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net El cantante Sein Malik está en una nueva etapa tras retomar su romance con la modelo Gigi Hadid, además de que estrenó nuevo look en Instagram. Por redacción martes 12 de junio de 2018 3 y 37 el multifacético cantante Sein Malik ahora optó por cambiar el color de su cabello, entre los colores que ya tuvo están el verde y rubio platinado, sin embargo esta vez eligió el tono morado. Así es, el ex integrante de One Direction volvió a sonreír por amor y quiso colorear su cabello en la nueva etapa de su relación con Gigi Hadid con quien tuvo una relación de más de dos años y ahora la retomaron. Fue a través de Instagram que dio a conocer su nuevo cambio de look, en una de las imágenes aparece con gorra y en otra sin ella por lo cual es posible apreciar el cambio. Al parecer el amor no terminó entre la modelo y el cantante y por ello decidieron continuar con su noviazgo, lunes 23 de abril de 2018 martes 10 de abril de 2018 miércoles 14 de marzo de 2018 viernes 4 de agosto de 2017. ¡Gracias!